Pues el día de hoy presenté un punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría, no sé qué les dio miedo a mis compañeros de la bancada Tutti Frutti, para que el gobernador tenga sus miércoles ciudadanos aquí en la plaza de Macro Presa. Eso es lo que deseamos de todos los gobernados. Cuando una autoridad está al frente, pues queremos un acercamiento con ellos para poderle llevar cualquier solicitud, cualquier idea, cualquier propuesta para que nos resuelva alguna problemática de nuestro sector, alguna problemática de nuestro estado. Lo dije adivinadamente porque así lo dijo la secretaria de Participación Ciudadana cuando tomó protesta. Le vamos a dar voz a la gente. Pues es lo que queremos, que le demos voz a la gente de Nuevo Unión. Y la voz se le da de cara a cara, no a través de un celular como acostumbra el gobernador a través de un TikTok, de Instagram, darle la voz y la cara a los ciudadanos. La cara se da personalmente y eso se hace a través de un programa de miércoles ciudadano. Puede ser jueves, viernes, el día que a él le guste, pero que lo hagan el gobernador, los secretarios y los directores de los organismos. Eso es lo que hoy presentan en mi punto de acuerdo, lo probamos por mayoría. Mis compañeros de la bancada Tutti Frutti se fueron en abstención porque yo creo que no les gusta que su gobernador esté dando la cara o que enfrente a los ciudadanos. Pero no sé por qué no les gusta. Ellos dicen que 8 de cada 10 nuevos leoneses están contentos con la administración de Samuel García en este gobierno. Pues entonces ¿quién va a ir a manifestarse? ¿Quién va a ir a pedirle una problemática? Si todos están contentos. Todos dicen que tienen agua, siempre dicen que el problema del agua ya está resuelto. Pues entonces ¿cuál es problemática? Si el tema del transporte ya lo arregló con los 2.000 camiones, que ni siquiera son 2.000, son 1.800 los que ha pedido, que no han llegado. Pues entonces que vaya y que presente la cara a todos los ciudadanos. Es lo que hoy con este punto de acuerdo lo hicimos al gobierno del estado, pero no nada más es un punto de acuerdo, sino es un reto. Es un reto al gobernador Samuel García a que haga miércoles ciudadanos en la macroplaza y le dé la cara a los ciudadanos de Nuevo León para que puedan juntos, los vecinos, los secretarios del gobierno o el gobernador, resolver los problemas que realmente tenemos los ciudadanos de Nuevo León. Así que esperemos una respuesta a este punto de acuerdo, que yo sea a la brevedad, pero no lo aburro nada positivo el tema de que los compañeros de la bancada Tutti Frutti hayan votado en abstención. ¿Y si no lo aceptan? ¿Qué va a pasar? Pues aquí nosotros no podemos forzar a nadie, pero no es más que un temor que tiene de enfrentar a la gente. Tiene los consejos a puros amigos, como lo manifestaba Jimena, tiene puras reuniones con puros conocidos que le van a echar corras, o gentes que están recibiendo algún tipo de beneficio de algunos de los programas del estado. ¿Y con relación a esta petición que están haciendo para que se llame a la Comisión a dictaminarlo de la Secretaría de Empresa para la Libertad? La verdad es que no estamos de acuerdo, no hay un sustento técnico para entregar o para aumentar 45% más una obra que si lo debieron de haber identificado que algo no estaba contemplado en el proyecto, que ya estaba costeado y fondeado desde la pasada administración estatal, tenía 90 días como lo marca la ley de la entrega de la sección. No puede ser que 18 meses después digas, me faltaron 1.200 millones de pesos o me faltaron 2.400, porque es un proyecto pari-paso, como lo decía atinadamente mi compañera de la bancada. ¿Y hoy entonces no van a aceptar desde la primera? Que venga y nos explique a todos los diputados. Yo ya tengo la explicación, a mí ya me la hizo, pero no al resto de mis compañeros de bancada, y el cual yo no estoy de acuerdo, a mí no me aclaró bien, porque no estoy de acuerdo con la propuesta que el anterior proyectista decía que si se podía pasar el gasoducto, se tenía que cubrir con ciertas capacidades de concreto para que el peso del agua no generara un daño en la estructura del gasoducto, y ahora este nuevo gobierno dice que tienes que darle la vuelta a toda la empresa. Respecto a lo que le comenté, su opinión respecto a la salida de los alcaldes milianistas, de la mesa de diálogo, ¿cuál es? Pues es que lo dijeron muy claro, no hay ningún beneficio de estar ahí, al final nada más les da dinero a sus alcaldes, ni siquiera respetan los acuerdos que teníamos de entregarle los recursos del fondo de los 2.500 millones de pesos, que ya llegó su tiempo, que era el 30 de agosto. Ahora el gobernador supuestamente dice que a todo el que esté integrando la mesa de diálogo se los va a entregar, ahora que ya no están los alcaldes. ¿Cuánto tiempo estuvo platicando con ellas? El fondo se iba a entregar mensualmente, 20% al inicio, y 10% mensual hasta llegar al 100, que es el 31 de agosto. ¿Esto afecta más a los ciudadanos, no? Completamente. La falta de coordinación de parte del gobierno del estado con los alcaldes, afecta directamente a los ciudadanos en temas de infraestructura y en temas de seguridad. Respecto a que si el gobernador existe la posibilidad de que se vaya en los 24 de buscar la presidencia del país, ¿ustedes no traerán este permiso y lo ven viable que él busque esa... Yo he manifestado aquí en su momento que le podríamos dar el permiso para que se vaya, pero con tanta información y tanta gente que me ha dicho que él fue el único que no le otorgó la licencia a Jaime Rodríguez, porque dijo, no te puedes ir cuando aquí tenemos una serie de problemas como seguridad, como transporte, entre algunas otras que él le mencionó, pues son problemas, hoy tenemos esos y más graves y más problemas. Entonces, no está tan fácil. Que nos venga a demostrar qué ha avanzado este gobierno, como que se ve ahora en el segundo informe, para poder solicitar aquí al Congreso algún tipo de licencia. ¿Pero esto facilitaría a ustedes poner a alguien a modo, por decirlo de alguna manera, a ustedes, y esto podría ayudar también a ponerte ahora sí al fiscal? Pero el fiscal no lo está deteniendo el gobernador, lo está deteniendo la Corte. El gobernador presenta una controversia en la Corte que ya está en proceso. Ok, pero esto sí les agradecería a ustedes para hacer algo... Nunca lo hemos contemplado, al final. ¿Quién puede ser gobernador interido? Cualquier ciudadano mayor de edad en este estado, y que tenga más de 100 pueblos de residencia. Gracias.